hola señores juan carlos una vez más con ustedes gracias por estar conmigo quiero hacer este pequeño vídeo me vine a pescar un rato aquí a mi colonia y me acordé que toti gameplay me ha hecho una pregunta ya varias veces él me ha pedido que si le puedo hacer un vídeo de cómo lanzar a la caña de pescar si quieres saber cómo usar la caña de pescar esta que es un spinning reel yo ya tengo un vídeo de cómo usar este este tipo de setup el spinning reel con la caña pero si tú quieres saber cómo lanzar la caña ahora te voy a dar tres técnicas que son las más comunes que puedes usar para lanzar la caña de pescar primeramente lo que tienes que hacer es asegurarte de que tu carnada o tu señuelo esté aproximadamente unas unas 10 pulgadas o 10 centímetros perdón de 10 centímetros de la punta de tu caña más o menos puede ser un poquito más un poquito menos ya una vez que hagas eso vas a abrir el carrete y como te digo si no sabes cómo usarlo puedes ir a mirar ese vídeo y el primero la primera técnica que te voy a dar o el primer tipo de lanzamiento es en inglés se llama overhand overhand cast prácticamente lo que vas a hacer vas a agarrar la caña y la vas a subir arriba de tu cabeza o al lado de tu hombro y vas a hacer el tiro muy sencillo muy fácil una vez que hagas el tiro tienes que dejar ir el dedo y como te digo en mi vídeo yo te explico en uno de esos vídeos que tengo en mi canal yo te explico eso un poquito más en detalle pero sólo vamos a hablar del del lance el lance es prácticamente al lado de tu hombro si eres izquierdo pues de este lado y lo vas a tirar y con este lance es donde vas a agarrar la distancia mayor prácticamente es donde vas a llegar tu carnada lo más lejos posible lo único el único problema con este lance el overhead cast perdón estoy confundiendo el inglés y el español que el overhead cast el único problema de eso es que si tienes estructura arriba de ti si tiene árboles o arbustos o cualquier cosa arriba de ti no vas a poder hacerlo porque la carnada vuela un poco arriba de tu cabeza entonces ahí viene el segundo el segundo cast que es el side cast se llama en inglés es lo mismo tu carnada igual vas a abrir carrete y ahora lo vas a hacer del lado porque acuérdate que tienes estructura arriba no puedes hacer el overhead cast entonces le haces el side cast le haces acá si eres derecho como yo lo vas a tirar donde sea puedes tirar allá te puedes mover un poquito tirando allá puedes moverte otro poco tirando acá entonces y así no tienes ningún problema de que se te vaya a quedar atorado arriba el señuelo entonces ese es el side cast pero el problema del side cast es también cuando tienes mucha estructura alrededor tuyo y no puedes hacer el side cast porque hay árboles alrededor tuyo arbustos o cualquier cosa y tienes arbustos arriba también ahí viene la tercera técnica y esta es la que quizás muchos no conocen que es el es el pichín se dice en inglés prácticamente vas a dejar que tu carnada esté a la misma distancia de tu carrete lo vas a abrir y vas a agarrar tu canada con tu mano y lo vas a tirar de esta manera así solo lo de esa lo dejas lo de esa lo dejas ir prácticamente lo dejas ir y tira entonces no hay problema entonces ahí no hay ningún problema de caiga estructura a un lado estructura al otro lado tuyo o estructura arriba porque prácticamente tu carnada va a ir enfrente de ti así entonces si quieres ponerle un poco más de fuerza o de distancia lo que tienes que hacer y tienes que tener mucho cuidado especialmente cuando estas usando los treble hooks cuando son tres puyas o tres anzuelos lo puedes agarrar de la punta del anzuelo y puedes poner un poco de tensión mira un poco de tensión así que cuando lo dejes ir va a llegar un poco más lejos otra vez mucho cuidado con eso yo tuve que aprender a las malas porque un anzuelo se me metió en el parte en mi en mi lado del dedo así que mucho cuidado con el con el pitching cuando estás poniendo tensión en tu caña lo más recomendable es nada más agarrarla y dejarla ir así y cuando lo tiras agarrarla y dejarla ir no tienes que levantar mucho la caña si hay estructura arriba puedes hacerlo debajo mira la caña abajo y después dejas ir el senuelo así que esos son los tres diferentes tipos de tiros que hay está el tiro overhead está el tiro de lado te lo voy a repetir rapidito de frente y de espalda el overhead va a ser así o de los dos lados y de espalda va a ser así el side cast va a ser de este lado así y ya sea el pitching que va a ser así déjame un like si te gusta este tipo de vídeos si quieres que te haga otro tipo de vídeo déjame en los comentarios y seguro te lo voy a hacer gracias una vez más por todo su apoyo gracias por todos sus likes y suscribirse a mi canal y bueno hasta la próxima señores